Muchísimas gracias a la Municipalidad de Tupungato por convocarnos un año más para trabajar en forma conjunta en una de las fechas más especiales que tenemos todos los argentinos. Hoy se cumplen 243 años del natalicio de quien fuera uno de los hombres más brillantes que ha dado a la historia universal, el General Don José de San Martín. Y bueno, desde nuestra asociación estaría fundamental la difusión y la vida y obra de nuestro querido General San Martín. Desde la asociación, por supuesto, nosotros estamos regidos y avalados por el órgano máximo que es el Instituto Nacional San Martíniano, del cual dependen todas las asociaciones culturales de la República Argentina. Así que estamos muy agradecidos de participar en este pequeño homenaje humilde a usted o como le hubiese gustado el General San Martín. Tratamos de abrir no solamente esa faceta militar que tuvo el General San Martín, sino conocernos los diferentes aspectos desde amigos, desde abuelo, desde papá, por supuesto, y desde el político. Entonces tratamos de abrir para que conozcan al General San Martín dentro de toda su faceta, no solamente en las campañas militares. Y por supuesto, la difusión de los valores éticos y morales que nos ha dejado de por vida el General San Martín. ¿Cuál consideran que sería uno de los ejemplos fundamentales que debería seguir la sociedad argentina de lo que significó él, tanto como usted hablaba de militar, hombre, amigo y abuelo? Perfecto. La humildad, la honestidad en los cargos políticos, en los cargos públicos. Primero, siempre priorizó el bien común ante los intereses personales que tuvo el General San Martín y, por supuesto, el respeto hacia el otro, el respeto por las instituciones, amaba la democracia, amaba la igualdad entre los hombres y el respeto de la libertad. Esos valores fueron que marcaron profundamente la vida del General San Martín, sobre todo el respeto a la República. Gracias. Gracias. Gracias.